Si alguna vez tuviste la ilusión de que algún expresidente te cantara las mañanitas o te enviara un saludo en tu aniversario de bodas, ahora podrás cumplir este sueño por la módica cantidad de 5 mil pesos. Vicente Fox Quesada, quien llegó al poder en el año 2000 en México, dio fin a 7 décadas de dominio priista en México y él se unió recientemente a una red social llamada Cameo, una plataforma creada en 2017 que permite a celebridades vender videos personalizados con felicitaciones o anuncios especiales a quien esté dispuesto a pagar el precio. En el caso de Vicente Fox Quesada el precio de una grabación personalizada es 255 dólares, algo así como 5 mil pesos al tipo de cambio actual en México y de acuerdo con el perfil del exmandatario lo recaudado se entrega a una obra de beneficencia. El perfil de Vicente Fox en Cameo muestra 6 videos personalizados, algunos de ellos en español, otros en inglés, en los que envía felicitaciones a un matrimonio en su aniversario, también canta en otro video las mañanitas, el happy birthday, en otro felicita a los dueños de un negocio por sus más recientes logros. Hasta el momento Vicente Fox tiene 8 calificaciones en Cameo, 6 de las cuales tienen 5 estrellas y una más 4, sin embargo un usuario le calificó con una estrella toda vez que se equivoco en el nombre del aludido en el mensaje y la iluminación no era muy buena por lo que pide que repita la grabación.